Amigos, estamos súper listos para esta aventura. El día de hoy vamos a aprender defensa personal con Alberto Sin. Así que no olviden suscribirse y seguir este video que va a estar buenísimo. La defensa personal es el arte de vencer a cualquier atacante sin importar su fortaleza física y sin necesidad de emplear armas como tal. No se basa en la fuerza, sino en la velocidad y la audacia ante situaciones de peligro como asaltos e intentos de agresiones, entre otros. La práctica de hoy nos la imparte el experto en seguridad Alberto Sin, que nos muestra varias técnicas para defendernos en diferentes situaciones de riesgo y poder reaccionar rápido para alejarnos del peligro. La siguiente técnica es cuando te jalan, en este caso de un brazo, lo que vamos a hacer es jalar hacia donde están nuestros dedos pulgares, de la persona que está presionando no tienen fuerza y por ahí mismo vamos a liberar hacia arriba. Lo podemos hacer de esta manera o dando un giro hacia cualquier costado. De esa manera estamos saliendo. Vamos a aplicar su misma fuerza de esta persona para ahí nosotros impulsarnos. Si nosotros no salimos en este momento, lo que voy a hacer es que mi pie derecho va a ir aquí y esto va a ir de nuevo a la nariz. Con ese dolor él estaría soltando. ¿Listo? Es uno y cuando no suelta el pie va al frente y de esa manera. Lo primero que estamos observando aquí es que un hombre, o en este caso ella, va a tener un ahorcamiento con su peso también de él. Vamos a tener que combatir contra el ahorcamiento y su peso. Lo primero que tenemos que hacer es subir las rodillas, las manos, ya sea que sea el ejercicio por dentro, por dentro o por fuera. Tenemos dos formas de hacerlo, esa que vienen y esta. Cuando en este caso es por dentro, al mismo tiempo que está haciendo esto, la pierna hacia el lado que usted lo va a llevar va con la inclinación de la cadera. De ese mismo momento el impulso lo va a llevar a usted hacia arriba. La mano, en este caso, de ella quedó de esta manera. Lo que vamos a aplicar aquí ahora va a ser hacia el enemigo o hacia la persona que nos quería causar daño, dolor a la tráquea. Para hacer mayor presión lo que voy a hacer es ir con mi cuerpo hacia el frente. Entonces esa es una forma de salir de una situación. Lo vamos a hacer ahora rápido para que se den cuenta de los movimientos en vida real. Desafortunadamente somos las que sufrimos más violencia en el mundo. Según las estimaciones mundiales publicadas por la OMS, indican que alrededor de una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o de su pareja o violencia por terceros. ¿Listo? Ahí está bien. Cuando nosotros estamos haciendo este movimiento, el primer gol, el primer paso es salir con la cadera de costado. Esta mano va a quedar libre. Queda completamente libre para pegar aquí. Pega en las partes bajas, en este caso del hombre, si es mujer, de la misma manera. Voy así arriba. Voy hacia arriba para que lo pegue con el codo o pegue con el antebrazo. En dado caso de que por el movimiento no llegase a caer, que siempre va a caer por el dolor, va a ir usted hacia el pie. En el momento de que usted esté haciendo este movimiento, él va a caer. ¿Listo? Vamos, hagámoslo bien. A ver si se caen, se tiran con cuidado. Alto ahí, exacto. Entras, no, 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 y entra y golpea. Ah, exacto. Exacto, no te bajes jamás, o sea, golpeas, ahí. Vea, otra vez de nuevo, hazlo conmigo. Voy aquí. Entonces lo que hago es que de aquí entro y golpeo. Entro y golpeo. No me bajo hasta acá, de ahí mismo, desde donde estoy. ¿Por qué? ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Por qué llevo esta mano aquí? Por evitar cualquier golpe. En este ejercicio nosotros, o en esta situación, lo primero que tenemos que hacer es, al momento de que bajamos, sirve para que no te siga lastimando la tráquea. En ese momento que bajas, es un distractor para hacer, ya hacer movimiento hacia abajo y de ahí mismo, con la cabeza, impulsar hacia el frente. ¿Listo? Hago este movimiento e impulso con la cabeza. ¿Para qué? Como ustedes se acaban de dar cuenta, él reciba un golpe de nosotros. Aquí mismo nosotros aplicamos otra técnica. ¿Lista? Que si en dado caso, en una situación, ella no lo puede hacer por arriba o no lo llega a bajar con su fuerza, lo que va a hacer es que, de aquí mismo, va a llegar hacia atrás. Son diferentes las situaciones. Apliquemos, en este caso, donde no bajo. No baja, de una vez, ahí voy, con el movimiento. ¿Listo? ¿Listo? Nada más lo aplicamos una vez. Solo una vez, no tintina. Uno y de una vez. Exacto. De esa manera. Si no cae aquí, cae de esta manera. ¿Listo? Bien. Exacto. Vamos con la otra parte. Cuando la sacas, la sacas de un costado y sale. Exacto. Exacto. Tenemos aquí otro tipo de técnicas. Son varias las técnicas que se pueden aplicar en una zona en la cual nosotros nos encontramos agredidos. Aquí. Aquí. De esta lado. De esta. Bien. ¿Se hace? ¿Eh? Tranquilo. ¿De esta lado? De aquí voy. Acá. ¿Listo? Sí. ¿Y si no lo hago? Gracias. De aquí. Sable hacia allá. Vengo aquí. ¿Listo? Gracias. En México mueren 10 mujeres al día víctimas de feminicidios. Es por eso, por lo que a manera de informar, hicimos este video sobre cómo estar alerta. Ahora, vamos en este caso a agarrar por la parte de atrás y ahorcar completamente. Lo primero que tenemos que hacer en este momento es bajar la tráquea, salir de un costado y golpear. ¿Listo? Vamos a golpear las partes blandas. ¿Listo bien? De nuevo. Bajo. Bien. Otra vez. Agárrala. Agarra aquí. Baja. Bajo. Y pego. No le quiero hacer una técnica aplicable a la muñeca todavía. Exacto. Voy arriba. De esa manera, pues, el golpe estaría dañando a la persona y va a aflojar, quiera o no, por el dolor. El golpe estaría de la persona y va a aflojar, quiera o no. El golpe estaría de la persona y va a aflojar, quiera o no, por el dolor. cuando nosotros vamos caminando por la calle y nos jalan la bolsa tenemos que hacer este movimiento porque voy a hacer este movimiento porque por el mismo impulso que te está dando hacia atrás al momento de jalar la bolsa tu movimiento va a ser hacia un costado dando un paso al frente y golpear en la nariz listo bien exacto el paso nada más lista otra vez ese quedó buenísimo ella estará una de las participantes y cuéntanos hará cómo te sentiste con este curso pues la verdad me siento un poco más segura ya después de haber aplicado ciertas técnicas que nos están comentando que normalmente nosotros de mujeres desconocemos pero me siento un poco mejor obviamente para todo eso se necesita mucha práctica así que es muy recomendado la verdad y necesitan aplicarlo es la verdad urgente de tantos casos que se han visto necesitan ponerse a hacerlos pero es súper recomendadísimo y la práctica nunca se les olvida la práctica y sobre todo algo que me gustó mucho es que no hace falta que seas muy fuerte verdad ahora puede haber alguien que sea débil pero te puede zafar de algún oponente si puede ser fuerza también pero más que nada en la técnica la técnica hace que hagas todo entonces este no importa si él es más fuerte o no con un buen golpe que tú de es un buen movimiento amigos pues esta fue la clase con alberto sí que estuvo increíble aprendimos muchísimo y sobre todo alberto queremos saber qué te motivó a hacer estas clases para mujeres realmente me ha motivado la inseguridad que se vive hoy en día en nuestro país desafortunadamente y ahora ya no es un lujo es una necesidad que todas las familias deben de tener debido a que ya ahora no solamente asaltan y ahora realmente te llegan a matar a causar algún daño alguna herida ya también va hasta el daño físico que vamos más allá que a veces te quieren ya como tal robar y violar o en este caso abusar sexualmente de ti empezar a tocarte por eso es que vamos dando clases ahora de defensa personal con este tema de la inseguridad y vamos aquí el día de hoy a observar pocas técnicas pero que se tienen que aplicar bien a base de estar practicando si ustedes la practican solamente en un curso de defensa personal ténganme por seguro que no lo van a hacer bien el día que les llegue a pasar entonces necesitan estar trabajando esto constantemente estarlo practicando porque no te va a salir solamente por cuatro horas o cinco horas que hayas tomado un curso de defensa personal debes de ser constante esa capacitación ese reentrenamiento para todas ustedes y que puedan salir avantes ante cualquier situación desafortunada que se lleguen a vivir ahora de que ya todos tenemos o traemos los celulares estamos muy descuidados traemos audífonos y no sabemos no nos damos cuenta si una persona nos viene persiguiendo amigos pues se terminó esta aventura el día de hoy aprendimos defensa personal para mujeres así que compártanlo para que más chicas puedan saber cómo defenderse y cómo estar alertas en la calle así que suscríbanse al canal y nos vemos en la siguiente aventura